Una persona con un negocio de ropa no entiende el idioma del ingeniero, no lo entiende. Y para el ingeniero eso es un producto súper novedoso, pero para la persona de la tienda de ropa es difícil. Entonces la ingeniería cree que todo el mundo está al mismo nivel de la ingeniería. Y la realidad es que la realidad se defiende como pueda. O sea, yo me defiendo con mis costos, como mejor pueda. Big Boss es una empresa de desarrollo, una casa de desarrollo a la medida. Básicamente nuestra razón de ser es encontrar un problema y solucionarlo con una herramienta tecnológica. Entonces con eso, viendo pues muchos mercados, nos dimos cuenta que podíamos tener unos productos que no son inventos de nosotros, que ya existen. Pero que lo que podemos hacer es que los podemos hacer mucho más fáciles para que se puedan aplicar más fácilmente. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros conocemos, o sea, entramos a conocer su negocio. O sea, tratamos de ponernos en el rol suyo. O sea, decir, ¿cuáles son sus necesidades sobre el negocio? Y con base en eso, como conocemos la tecnología, como conocemos muchas herramientas y como hacemos también muchas, entonces lo que hacemos es que le decimos, vea, aquí nosotros lo podemos apoyar con esto, con esto, con esto. Que básicamente lo que le hacemos es optimizarle su proceso. Cuando uno le entrega una herramienta tecnológica a un cliente, básicamente el cliente empieza a crecer y generamos eso una relación. O sea, yo no te vendo un producto y ya, sino que generamos una relación de largo plazo porque si vos creces, nosotros crecemos. Usted va a tener muchas opciones, o sea, demasiadas. Hay opciones gratis, hay opciones por celular, hay opciones que vos descargas súper fácil. Pero entonces nosotros lo que hacemos es, vea, nosotros no le estamos entregando una herramienta tecnológica. Nosotros le estamos entregando un apoyo a su negocio. O sea, usted tiene un negocio y nosotros lo que hacemos es traducirle eso en tecnología y le hacemos que su negocio funcione mejor. ¿Por qué lo hacemos fácil? Porque usted como cliente, usted no necesita saber de tecnología. Simplemente tiene que usted saber su negocio y usted sabe hacer muy bien su negocio. Nosotros lo que hacemos es que sabemos cómo la tecnología le puede ayudar a su negocio. ¡Ahora!